La noticia del día se genera desde el Magdalena Medio, cuando Barranca Bermeja fue escogida como el epicentro para el encuentro de fortalecimiento a la participación de víctimas de los municipios PDEF del sur de Bolívar. Hoy tenemos la presencia de los coordinadores de las mesas municipales de los siete municipios y tenemos una reunión importantísima porque tiene que ver con la explicación sobre la participación efectiva de las víctimas en nuestro PDEF. En esta capacitación y a posteriore, la idea es que tengamos víctimas más comprometidas con el trabajo que debemos desarrollar en cada uno de los siete municipios de nuestro PDEF. Una jornada de fortalecimiento y de capacitación y de coordinación para el desarrollo de la política pública para víctimas en cabeza de las mesas municipales y la mesa departamental que están involucradas en esta región, con el acompañamiento de la mesa nacional y el apoyo institucional de la unidad de víctimas, esperamos lograr y conseguir los objetivos propuestos. Desde la bella hija del sol, informó para la noticia del día, Jenny Adriana Rico Núñez.